2, 1, tiempo Si la mía sale embarazada ¿Qué pasa camarada? Yo solamente la veo la cara Y le dijo yo ser abache de verdad Por ti si se que es paja Ya mejor cállate que tú eres un cretino Voy a demostrarte que te demuestro Ahora primo, sale embarazada Bueno que eso es mi destino Y cuando salga el niño digo no sigas mi camino No sigas mi camino Yo lo hago fino Y a este hijo de puta le vuelo los intestinos Si tu novia sale embarazada Vele bien la cara Que no se te parezca a tu vecino Ya que no se parezca a mi vecino Pero mira a tus hijos se parecen a tu primo No seas tan bueno no Sigas el camino Que no tienes el talento Pisa el freno del destino Pero mira esto es una cosa obvia Mírale a mi hijo Míralo Es que es una copia Entonces lo puedes asumir Yo por mi hijo de verdad Si que no puedo fingir Ya buenos a tus hijos Ahí se encuentra el niño Pero quejas esa cama Más bien brindale cariño No te creas bueno En este camino Que voy a demostrarte Que solo eres un cretino Tiempo Un aplauso para Joseph Y para Jota Al hombre de la máscara de hierro Hijo de puta Que dices que tu freestyle Leones de costura Pero tu que eres un hilo Yo me haciendo acupuntura Lo siento perra que da basura Porque tu no eres bueno Si entras deja mi cultura No es con costura Se llama costura Pero tu cuando rimas muchacho De verdad que se te ven las costuras Eres muy malo Eres patético Y contra mi suena muy malo hermano Yo solamente soy malecito Yo no vejo tu costura Porque es que eso me da pena Yo no vejo su costura Te hago sacar las penas Y sabes cual es el dilema Que tu no eres muy bueno Ni carriando Ni con temas La pena la deslocho En mis temas En mis libros En mis maquetas Pero solamente yo me libro De lo malo Cuando escribo Mira hermano Yo te pude Siempre marco Por acá Este raperos Paseado malo Tiempo En 3, 2, 1 Pasa J.C. Un aplauso para...